Dime por qué ¿Por qué te marcharías? Dime por qué ¿Por qué me dejarías? Dime por qué ¿Por qué te marcharías? Dime por qué ¿Por qué me dejarías? Juro que no sabría Soportar tu adiós Soportar tu ausencia Juro que no podría Vivir sin tu amor Vivir sin tu cariño Tu corazón ¿Por qué se hizo piedra? ¿Y tu amor ¿Por qué tanto ha cambiado? Tu corazón ¿Por qué se hizo piedra? Y tu amor ¿Por qué tanto ha cambiado? Juro que no sabría Soportar tu adiós Soportar tu ausencia Juro que no podría Vivir sin tu amor Beber sin tu cariño Música Música Tu corazón ¿Por qué se hizo piedra? ¿Y tu amor ¿Por qué tanto ha cambiado? ¿Por qué se hizo piedra? ¿Y tu amor? ¿Por qué tanto ha cambiado? Juro que no sabría Soportar tu adiós Soportar tu adiós Soportar tu ausencia Juro que no podría Vivir sin tu amor Vivir sin tu cariño Música Por favor no, no, no No pretendas alejarte Si te vas mi amor Me matarías en vida Por favor no, no No pretendas alejarte Si te vas mi amor Me matarías en vida Me matarías en vida Música Soportar tu adiós 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 Gracias.